hola qué tal qué bueno que están de nuevo aquí con nosotros resolviendo ejercicios de matemáticas para ingreso a la universidad mi nombre es adrián martínez como apareció aquí abajo y vamos a ver cómo se resuelve la siguiente pregunta es relacionado a la parte de integrales vamos a ver qué tan fácil es recuerden chicos que los exámenes de admisión no nos permiten sacar ni calculadora ni formulario hay que aprendernos las fórmulas hay que estarlas repasando para que se nos queden grabadas las formulillas vamos a ver cómo se resuelve la pregunta mi pregunta me indica la integral de 2x menos 1 al cubo de dx es igual a qué es igual esto ok aquí identifico que yo tengo una potencia tengo todos mis elementos elevados o en este caso 2x más 1 elevado al cubo yo podría desarrollar mi binomio al cubo e integrar por separado pero si se fijan me doy cuenta que mis respuestas están simplificadas están agrupadas entonces no es buena opción yo aquí tengo que hacerlo por un cambio de variable recuerden que para un cambio de variable mi u es aquello que está elevado a alguna potencia por lo tanto yo identifico que este es mi u esa sería mi u mi u es igual a 2x menos 1 lo que está dentro de mi paréntesis esta u yo la debo de derivar la derivada de 2x es 2 derivada una constante es 0 y al final agregamos dx y despejo el dx el 2 está multiplicando pasaría dividiendo a mi de u por lo tanto de u sobre 2 ahora yo voy a reescribir mi integral con la u y con la de x por lo tanto esto me quedaría la integral de u están de acuerdo que esto fue u al cubo u al cubo y quienes de x de x aquí lo tengo mi despeje de u sobre 2 por lo tanto de u sobre 2 antes de integrar las constantes las constantes salen de la integral por lo tanto tengo este 2 en el denominador lo voy a sacar como un medio por lo tanto saldría como un medio la integral de u cúbica de du y ahora sí voy a integrar recuerden la formulita u a la n de du eso que es igual u a la n más 1 entre n más 1 más la constante por lo tanto esto me quedaría un medio que multiplica a u a mi exponente le sumo un 1 3 más 1 4 entre 4 más la constante y vamos a ver cómo nos quedaría 1 por 1 cuarta sería u cuarta 2 por 4 8 más la constante y la u la regreso a su forma original quién es u aquí lo tenemos por lo tanto sería 2 x menos 1 a la cuarta sobre 8 más la constante recuerden únicamente aquí está mi resultado u lo regreso a su forma original por lo tanto sería u a la cuarta 2 x menos 1 a la cuarta sobre 8 más la constante y voy a ver mis respuestas voy a buscar quién tiene el 8 abajo por lo tanto 6 no 4 no 2 no y verifico que si es mi respuesta correcta 2 x menos 1 todos mis términos elevado a la 4 sobre 8 y encontré que mi respuesta correcta fue el inciso d bien chicos vieron qué fácil fue resolver esta integral por cambio de variable únicamente es identificar quién es mi elemento u este elemento u lo derivamos y al final ponemos de x y despejamos de x después voy a reescribir mi integral pero se conoce como cambio de variable porque voy a reescribir mi integral original con estas nuevas variables las voy a cambiar voy a sustituir la u y voy a sustituir el de x para poder integrar y al final ya que integre voy a regresar a mi forma original muy bien chicos vieron qué fácil fue acompáñanos entonces a nuestro siguiente vídeo hasta la próxima ah 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 ah